Muy buenos días amigos de Ecodiario, me da gusto saludarlos, felicitarlos hoy por sus 100 días de ediciones que siempre nos hacen el honor de informarnos. Felicito a su director Víctor Armas y a todos los corresponsales, todas las personas que están en este diario, mi felicitación y mi reconocimiento porque este tipo de ediciones, este tipo de diarios son los que fomentan y alimentan más a la democracia en nuestro estado. Felicidades y enhorabuena.